¿Qué es la contaminación permanente? ¿Qué es la contaminación permanente? Y eso fue lo que se presentó y es un plan amplio, muy restrictivo y muy exigente, tal como el presidente Piñera exigió para esta descontaminación de la zona. En relación a salud, se está avanzando fuertemente, lo señaló el senador Chaguán, se está haciendo justamente toda la infraestructura de salud para la zona. Yo creo que es importante seguir avanzando también en salud y por eso el ministro de Salud se la ha convocado al respecto. Hola, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la senadora Allende, ¿cierto? De esta invitación, tanto al alcalde Sebuchuncabí, al alcalde de Gocón y por supuesto a mí como alcalde de Quintero, de invitarnos a esta comisión donde la ministra pudo explicar el plan de descontaminación. Una cosa, a nosotros nos llegó un resumen, pero es lo mismo que le ha llegado a la ciudadanía, que también dentro de la conversación, se le solicitó que fuera por las comunidades, tanto en Concon, en Quintero y Puchuncabí, contando qué fue lo que ingresaron. Porque para todos no es tan fácil entenderlo, por lo tanto creo que es un avance. Sabemos que no es un plan perfecto, pero es un plan que necesitaba estas comunas, tanto de Concon, Quintero y Puchuncabí. Estamos preocupados con los alcaldes de la revisión del plan. Se le solicitó mayor presupuesto para la fiscalización de este mismo plan. Por lo tanto, estamos muy esperanzados en que esto nos pueda ir mejorando poco a poco la calidad de vida de todos nuestros vecinos. Es algo muy importante que estamos tratando, que no se puede apoyar ningún proyecto más en la bahía. Creo que no resiste ninguna industria más en Concon y Quintero y Puchuncabí. Por lo tanto, vamos a revisar esta concesión que ya venía aprobada año atrás, de la ampliación del muelle de oxiquín. Vamos a hacer toda la instancia que va en sentido contrario, descontaminar y dando nuevas concesiones para ampliar el plan de oxiquín. Bueno, ha sido muy importante esta sesión porque la ministra ha explicado en detalle el plan de descontaminación y prevención que actualmente va a revisar la Contraloría y que nosotros esperamos que sea aprobado y pueda comenzar a aplicarse. Pero además la presencia de los alcaldes y algunos dirigentes de la comunidad que necesitan este tipo de espacio para poder informarse con más detalle. Es muy difícil leer un plan que es muy técnico. Es mucho más importante que ellos puedan escuchar un diálogo directo donde puedan surgir dudas y se puedan aclarar. Quedamos comprometidas con la ministra de hacer una sesión en ya sea Quintero, Puchuncabí, en fin, o algunas de las tres comunas donde vamos justamente a convocar a la ciudadanía para volver a tener un diálogo abierto donde se le pueda explicar justamente dudas, detalles, en fin. Este es un primer paso muy importante, pero hay mucho más que hacer. No solo basta con mediciones independientes, no solo basta con la norma horaria del SO2, no solo basta por regular los compuestos orgánicos volátiles, que no existía ningún tipo de regulación, sino que tenemos que avanzar a tener una norma primaria importante para ver la calidad del suelo, aire y tierra, que actualmente no existe en nuestro país. La idea es que justamente a partir de este proyecto, una vez que se apruebe, todo lo que tenga que ver con la administración, las concesiones, sea manejada a través del Ministerio de Bienes Nacionales y no del Ministerio de Defensa. Me parece que es importante que Bienes Nacionales, que está a cargo de todo lo que es el territorio, más del 50 y tantos por ciento del territorio y son áreas públicas, fiscales, digamos, me parece bien que se haga cargo, creo que la misión de la Marina en este caso es obviamente la vigilancia y la seguridad nuestra, digamos, pero en nuestros términos más amplios. Agradecer justamente a la senadora Allende que nos dio la posibilidad de participar de esta comisión, donde justamente la ministra ha hecho una explicación clara del plan de descontaminación, ingresó a la Contraloría, para la comuna de Puchuncabí, de Quintero, de Concon, que llevamos tanto tiempo sin un plan de descontaminación, creo que este es un muy buen punto, se incorporó en ello aquello que se vio en terreno, frente a un evento serio que se tuvo, ¿no es cierto?, en el mes de agosto, se incorporaron allí, hecho importante, gases que no se medían, situaciones que ocurrían, procesos, en el fondo que realmente eran de contaminación, se recogió en todo este proceso de observaciones, las inquietudes que tenía la comunidad al respecto, bueno, y esperar que todo esto se lleve a cabo como corresponde, es muy importante el proceso de fiscalización, ya se mencionaba anteriormente, anteriormente, y lo otro muy importante, o sea, esto si bien es cierto es una medida que se va a tomar ahora, hay mucho que hacer, pero esto sin duda es un gran paso, considerar también que una vez que salga de Contraloría, podamos tener la participación con la ciudadanía. La oportunidad de poder conocer, digamos, y participar en una comisión como esta, donde la ministra ha podido entregar en forma resumida, la planificación de lo que ha sido la historia de este plan de descontaminación que hoy día ya está en la Contraloría. Algo que hay que decirlo, es necesario, ojalá este plan salga lo antes posible de la Contraloría aprobado, porque se requiere, no es cierto, que se inicie prontamente la ejecución de este plan. Este plan trae varias restricciones que han sido acogidas a través de las observaciones de la comunidad y de los equipos técnicos de cada uno de los municipios, y si bien es cierto, como se ha dicho, no es completamente perfecto, sin duda es algo necesario y que se pueda ejecutar lo antes posible. Nosotros hemos planteado, además, compartiendo lo que han dicho los demás colegas, ¿no es cierto?, de la necesidad de este congelamiento y de que no se permitan más instalaciones de empresas, digamos, contaminantes. Gracias.